Aproveche esta Semana Santa para donar sangre a quienes lo necesitan. El llamado lo hace el director del Banco de Sangre del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Buenos días guerreros del sur, los invito a donar sangre este martes y miércoles santo, mismo horario en el Banco de Sangre del Hospital Escalante Pradilla, seis y media de la mañana, vení desayunado, vení con una botellita de agua y antes, hoy, puedes llamar al 85-38-08-84, que es el número del doctor Fabricio Aguilar, le puedes mandar un WhatsApp también, así coordinás la hora de llegada. Te esperamos, recordá que donar sangre salva vidas. Este martes y miércoles desde las seis y media de la mañana y hasta las once de la mañana los estarán recibiendo.